¿Buscas fondos para financiar tu proyecto? Tenemos un enorme reto para cumplir los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. Desde Perú Sostenible sabemos que existen muchas empresas que buscan contribuir a resolver estos retos y que requieren fondos para implementar y escalar soluciones. Acceder a estos financiamientos es complejo. Afortunadamente se ha creado el programa CFA que te facilita resolver esa complejidad. CFA es un programa de asistencia técnica para proyectos que reducen emisiones de gases de efecto invernadero. Tiene muchos beneficios. ¿Y cuál es su beneficio de participar en la Asaladora de Financiamiento Climático? Primero, acceso a inversionistas. Segundo, asesoramiento específico en el ámbito técnico y financiero para su proyecto. Mayor visibilidad y acceso a un amplio network. Y cuarto, promover inversiones bajas en carbono. Si tienes un proyecto interesante que reduzca emisiones de carbono, aprovecha la oportunidad de postular a CFA. Desde el Reunido estamos muy contentos de apoyar la Iniciativa Asaladora de Financiamiento Climático con nuestros socios estratégicos PwC, Ricardo, de Bélula, así como con diversos gremios en el Perú. Movilizar financiamiento es urgente para enfrentar a la crisis climática y también una oportunidad de negocio de alto impacto para el beneficio de los inversionistas. Te invitamos a sumar tu proyecto y así facilitar el proceso de búsqueda de fondos. Gracias. 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 Gracias.